El crecimiento de un piloto se ve reflejado cuando ganan un campeonato y suben de categoría. Este ejemplo nos lo enseña Mario Abascal, conozcámoslo en la siguiente entrevista. Mario Abascal nació el 13 de noviembre de 1983. A la edad de 5 años inicia su pasión por las motos. Cuando era un niño fue campeón de motocross en la categoría 50 centímetros cúbicos A y B y a lo largo de su carrera tuvo el título de campeón en la categoría 60 B y 80 A y B. Además fue subcampeón en la categoría 125 B y en Estados Unidos fue campeón del Distrito 17 en la categoría 250 y 450 centímetros cúbicos. Además compitió en Supermoto en la categoría Expertos y obtuvo el primer lugar. Actualmente es el campeón nacional de motovelocidad en la categoría Novato Supersport. Hoy en el motorista de la semana hablaremos con Mario Abascal, quien en el 2014 fue el campeón nacional en la categoría Novato Supersport. Por supuesto que es un piloto ejemplo a seguir en cuanto al crecimiento que debe tener en su carrera. ¿Qué tal Mario? ¿Cómo estás? Bienvenido a Pasión por las Motos. Bien, Sania. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, gracias a ti por aceptarla. Y bueno, cuéntanos, ¿en qué momento y por qué te iniciaste tú en este apasionante mundo del motociclismo? Pues el motociclismo empecé desde pequeño, tenía 5 años. La moto fue mi regalo de cumpleaños, me la dio mi abuelo y desde ese momento empecé a entrenar, a participar en los eventos de motocross. Y pues poco a poco fui subiendo categorías, conformidad creciendo, cambiando de motos. Entonces, prácticamente corrí muchísimos años motocross, hasta hace unos, ¿qué te digo? Más o menos unos 10 años que dejé de correr motocross por cuestiones de que ya tenía que trabajar o que ya no daba tiempo. Entonces, lo dejamos a un lado y hasta hace un par de años que lo retomamos otra vez, solo que ahora en motovelocidad. Bueno, después de 10 años de haber practicado motocross y ahora estar en motovelocidad, ¿en algún momento piensa retomar el motocross o ya no? Pues, todavía no lo sé, no lo he pensado muy bien, podría ser. Tengo a mi hijo que lo quiero meter a correr motocross, sí le gustan las motos, entonces creo que la clave para que agarre el mejor manejo es en motocross y la opción sería pues yo enseñarle y puede ser que de ahí retome un poquito, pero ahorita enfocado en motogrossidad yo creo que con eso me quedo hasta que me aburra. Bueno Mario, hay muchos que ganan el campeonato, sin embargo no suben de categoría. ¿Por qué lo hiciste tú y qué le dirías a los que no lo hacen? Mira, es relativo, hay gente que tiene, que está empezando en el campeonato, en la categoría y en teoría se puede quedar un año más a defenderlo. La verdad yo prefiero subir por la sencilla razón de que quiero ser más rápido, quiero ir mejorando mi manejo. Me sirve subir con gente más rápida de categoría ya que ellos me van jalando y van haciendo que mi manejo sea mejor, entonces por eso fue la razón que subí. Muy bien Mario, ahora contanos cómo es que tú te preparas antes de cada competencia. Bueno, no es exactamente antes de cada competencia, sino es entre una y la otra y es un proceso larguísimo. Prácticamente, bueno, la gente piensa que subirse a la moto es solo de subirse y acelerar y al final todo es un deporte demandante físicamente, mentalmente también, pero lo mejor que puedo hacer es, bueno, ir al gimnasio. En el gimnasio he estado ahorita con CrossFit 502 que me ha estado ayudando un montón y ellos me van guiando en lo que necesito mejorar en cuanto a fuerza, resistencia. Eso es una gran ayuda, he estado tratando de comer mejor, entonces prácticamente es la preparación física, eso. Y pues mental, ¿qué? Le doy vueltas a la pista mentalmente casi que todos los días, entonces ahí voy entrenando poco a poco y pues eso, esa es la preparación del día a día para llegar a la carrera. Bueno Mario, un día en tu vida, si no estás en la pista, ¿qué es lo que tú haces? Bueno, entonces eso es lo complicado porque no soy solo deportista, también soy padre de familia, tengo que trabajar, entonces pues el día se me va entre cuidando hijos, viendo cosas del trabajo, el gimnasio, entonces pues un poquito de todo tratando de equilibrarlo y el más tiempo que pueda dedicárselo también a lo que me gusta que es el motociclismo, entonces ahí vamos poco a poco con todo. Bueno, muchísimas gracias. Mario, ahora pues es el momento para que tú puedas agradecer a alguien en particular que ha sido pues fundamental, me imagino, en esta carrera del motociclismo. Bueno, gracias, sí, tengo, la verdad es que tengo mucha gente a quien agradecer, empezando por mi familia, porque en este deporte el apoyo viene de la familia, eso es el primer equipo, necesitas la ayuda de todos los familiares, para que te apoyen, para que puedas salir adelante, necesitas la comprensión de ellos porque es un deporte que te quita mucho tiempo, muy demandante, entonces a mi familia primero, segundo a mi equipo, mi equipo que es AMS, con ellos hemos formado una gran familia que sigue creciendo, ya tiene pilotos no solo en motolocidad, sino en motocross, en trial, en las travesías extremas siempre están presentes, también con la familia, entonces AMS que siempre está ahí apoyando con todo, con la logística, con la amistad, realmente está involucrado en todo. A CrossFit 502, como te digo, el gimnasio es importantísimo, estar en la mejor condición física que se pueda, ellos me han ido ayudando, vamos empezando, pero he visto las mejoras inmediatamente, entonces con ellos estoy muy agradecido por esa ayuda, y alguien que es importantísimo para mi también, es HB Lantas, HB Lantas me da las llantas fecha a fecha, las llantas son, la verdad es que son carísimas, y se necesitan por tu seguridad, para mejorar tu manejo, entonces no solo en la moto, sino que las llantas toman un papel muy importante también en las carreras, y HB Lantas siempre ha estado conmigo desde el año pasado, me ha estado ayudando, y realmente estoy muy agradecido con Herbert, que es el representante de HB Lantas. Bueno Mario, ahora pues un mensaje que tú quieras darle, o una invitación para todos los pilotos, para que participen o se involucren en este apasionante mundo. Claro que sí, prácticamente, solo les quiero llamar la atención en que esto es un deporte en donde vas a vivir adrenalina, es un deporte familiar, tu salud va a estar siempre en lo mejor si quieres ser competitivo, entonces invito a todos a que se unan a esta familia del motociclismo, tenemos modalidades de motovelocidad, motocross, hay trial, hay enduro, hay muchísimas actividades en donde se puede compartir, ya sea solo o con la familia, entonces los invito a que se unan, empezando tenemos el campeonato de motoaceleración, que es la próxima fecha que viene motociclismo, el otro mes tenemos motovelocidad, entonces tenemos muchas actividades en todo el año, a las que se puede atender y pasársela bien entre familia y amigos. Bueno, muchísimas gracias Mario por esta entrevista, y ¿qué te parece si continuamos con Matipación por las Motos? Continuamos. Continuamos.